¿Qué hay de nuevo mi gente? Estamos por aquí. Yo no me había olvidado de ustedes, en verdad teníamos un par de semanas sin subir videos porque estábamos ahí planificando un par de cositas que vienen buenas para el canal y una de ellas se dio. Llegó un proyecto nuevo al canal, esta vez no es un adiós, esta vez es una artística, una yoga artística 50 que la llevaron a 90cc, está bien modificada, les va a gustar este proyecto. Es de mi hermano Jonas del Team RC200, lo comió activo, eso va a ser algo explosivo lo que va a salir de ahí. Tengo que ponerme el día con ustedes, en los videos anteriores les dije que cualquier tipo de contenido que quieran ver me dejen saber que estamos activos y estamos puestos para ustedes de nuevo. Apoyen el video, denle like, comenten que a continuación les voy a mostrar el nuevo proyecto que vamos a estar trabajando, así que ya ustedes saben, les voy a dar un par de tomas y les voy a ir explicando lo que tiene. Y bueno mi gente, esto es lo que viene, esto es lo que viene, Yamaha Joe 50cc, que hace tiempo que no es 50cc, porque como podrán ver, tiene un par de modificaciones bien chulas bro. Este proyecto está muy duro y está trabajado lo que es la máquina. Ahora vamos a trabajar con la parte estética. Vamos a meter decoración nueva, vamos a pintar el chasis. Vienen muchas cosas que a ustedes les va a gustar. Vayan a seguir en Instagram, el loco mío, tinrc200, esa es la vuelta mi gente, mi hermanito personal, en verdad. Vienen muchas cosas chulas. Vamos a trabajar esto ahora, porque están los plásticos. Tomen captura para que vean el antes y el después. Que esto va a quedar super duro, en verdad. La combinación de colores, estamos trabajando con ella, creo que va a llevar morado, un verde neón. Y un par de cositas bien chulas. Por ahí tenemos un par de máquinas más que estamos armando. Que vienen un par de contenidos de VIP Ustedes de eso también. Y díganme que les parece esta cosita. Déjenme saber, déjenme saber. Y bueno, mi gente, como pueden apreciar, eso es lo que viene. Yamaha Jogo Artística 50cc, que la llevaron a 90cc. En cuanto a la máquina, más adelante les voy a hacer un video detallando toda la parte que tienen. Pero voy a esperar que esté un poquito más linda, en verdad. So, vamos a proceder a pintar chasis. Luego de pintar chasis, vamos a pintar aro, vamos a decorar lo que es los plásticos de la scooter y eso. Y viene mucha cosa buena por ahí. Así que ya saben, suscríbanse al canal. Denle un me gusta, comparten con sus amigos. Y si les está gustando la vuelta, déjenme saber por ahí abajo qué les pareció, que pueden mejorar. Y estamos activos, miente. Y me quité por ahora, yo te digo, ya vengo.